Investigaciones dirigidas por la doctora Mateos en los últimos años han permitido mejorar considerablemente la situación de pacientes asintomáticos, es decir, de aquellos que aún no han desarrollado la enfermedad. Por eso hay un detalle clave en su trabajo. Uno de los campos más importantes a investigar en el mieloma para intentar prolongar de una manera radical su supervivencia es hacer una detección precoz y tratarlos lo antes posible. En un simple análisis de sangre es donde se hace la primera detección muchas veces de un componente monoclonal, que es el primer dato de alarma acerca del posible diagnóstico de un mieloma. Los avances de las dos últimas décadas en este tipo de cáncer permiten afrontar el futuro con dosis de esperanza y optimismo. Los avances en el conocimiento de la biología junto con la aparición de una gran cantidad de nuevos fármacos pone en contexto que ahora mismo un paciente con mieloma hace 20-25 años tenía una supervivencia no superior a los 2 o a los 3 años y ahora tenemos muchos pacientes con mieloma que viven más de 10 años. Inmunoterapia y combinación de fármacos para conseguir tratamientos individualizados. Es el futuro para tratar de ganar la batalla. El objetivo final de la investigación en el caso del mieloma, en el caso de las enfermedades hematológicas y en el cáncer en general es siempre intentar prolongar la vida de los pacientes. Poco a poco lo van consiguiendo y sus resultados se ven reconocidos no solo con la sonrisa de sus pacientes, también con galardones como el de la Fundación Internacional del Mieloma que ha recibido este año. Gracias. Gracias.